¿Qué tal Susana? Amigos, radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues continúa contrastante la situación atmosférica del país entre el estable litoral del Pacífico y el mal tiempo que se mantiene en el Golfo de México y sector oriental del país. Alta presión propicia cielos claros en los estados del noroeste, altiplano y occidente. Por otro lado, los frentes fríos etiquetados con los números 9 y 10 por parte del Servicio Meteorológico Nacional han dejado lluvias muy copiosas en el sur de Veracruz, norte de Chiapas y principalmente en Tabasco. Ahora le sigue el número 11. Ya genera mal tiempo en costas de Tamaulipas y Veracruz y en unas horas más estará lloviendo en lo mojado, sobre todo en Chiapas y Tabasco. En cuanto a ciclones, durante el fin de semana allá en el Caribe se formó la depresión tropical número 29, hoy convertida en un huracán y escaneado por un cazahuracanes que le encontró RI, es decir, de rápida intensificación y tiene en la mira a Nicaragua y a Honduras, países muy vulnerables. Mientras tanto, en el Pacífico, una perturbación tropical se desarrolla al sur de las Islas Revillé-Gigedo. Ya tiene un 70% de probabilidad para formar un ciclón. Veremos qué pasa. También en este pasado fin, Filipinas fue golpeado por el super tifón llamado Goni, con vientos de 380 kilómetros por hora y oleaje de 19 metros, algo verdaderamente extraordinario que generará sin duda polémicas respecto al cambio climático. Otro tifón de nombre Astani golpeará de nuevo a las Filipinas. Aquí en la región de Bahía de Banderas predominará el sol gran parte del día mezclado con nubes dispersas en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia es poca. Hoy lunes se espera una máxima de 32 grados y medio. La mínima en este amanecer fue de 23 grados. Eso es todo. Adelante, Susana.